Va jugando Bruno Sabio con Dacosta que le pega de afuera, golazo! Goooooool! Que golazo de Dacosta, espectacular! La primera que toque y la manda a guardar 63 minutos, que zurdazo brutal el de Dacosta Y ahora si, ahora si podemos Ahora si podemos pelear por este partido, ahora si podemos pelear por remontar Bruno Sabio Dacosta la dupla brasileña Que golazo de Dacosta De 30 metros, balón a ras del piso, imposible La clavó al ángulo bajo, el número 19 Que maravilla señores 1 a 1 y hay partido, 1 a 1 y hay partido señores Que golazo Que golazo de Dacosta, espectacular!